Esta es como una cargadora, sí, a la escuela, entonces adentro de la escuela hay una fotografía y la publicada, entonces se generó una polémica por esto, porque el periódico universal publicó la fotografía, hubo en redes sociales mucha discusión sobre el tema, porque de verdad no deben de meterse con los niños, con los niños no, claro, pero también, me parece exagerar que por esa fotografía y por esa nota se destina al director de información del periódico universal, yo de manera muy respetuosa le pido a que el director general de universal que se le dé una oportunidad, pero ahora es que todos lo metemos, todos lo metemos, y se me hace incluso el que se proceda de esa manera. Es un asunto muy complejo, porque tiene que ver con la libertad, hasta dónde se puede hacer, se publicó, es debatible, porque está devolviendo la libertad, no importa que sea amigo, hay quien piensa de otra manera, es un asunto que se puede debatir, pero no creo yo, de eso estoy seguro, de que a medida que se despide a el periodista que tomó la decisión, de publicar esa fotografía, entiendo también, pues, que los directivos del periódico, pues tienen una política, yo les pido, a mí, así, de manera sincera, son todos los del periódico, que el rey está ahí, a quienes participaron en esto, creo que es el director de información, puede ser que sea otro, o sea, dos, tres, Claro, a tres, este, yo creo que me van a escuchar, ojalá me lo escuchen, o sea, yo no quiero ver un encuentro en estos asuntos, yo soy muy respetuoso, mi esposa también, ella fue periodista, claro, también, es madre, y, este, dio su punto de vista, porque es su hijo, nuestro hijo, pero, ojalá, y esto se termine de la mejor manera. Presidente, mañana viene Mike Pompeo, funcionario de Estados Unidos, entendemos que Marcelo Ebrard se va a reunir.